...de superficie y vemos, vamos a explicar un poco el porqué de esta situación. Suroeste de la península entra una borrasca, tenemos por tanto inestabilidad, altas presiones en el resto de Europa que frenan esa perturbación y no la deja bajar. Y una borrasca también en el resto del norte del continente europeo, el Atlántico norte, que nos aporta ese aire frío y se cuelan vientos, como vemos, de componente este, que es un viento marítimo y que nos deja mayor humedad. ...de esta situación son las tormentas. Vemos las temperaturas, estas son en esta jornada de miércoles, valores más altos, como vemos, hacia el Valle de Negro y vemos como son los amarillentos para la... ...de esta jornada de miércoles. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.